A mí me resulta un poco preocupante que tanta gente se trague esto de que las vacunas contra el COVID son seguras y no causan efectos secundarios. Porque dice mucho de la capacidad de raciocinio y la inteligencia de la gente. Aparece un problema, un virus que no se conocía antes y el trabajo de décadas muchas veces que supone el elaborar una vacuna lo hacen en menos de un año. Nos dicen que ha pasado todas las fases de prueba y que no es ningún problema para la salud y que es segura. Y nos lo dicen cuando no ha habido ningún tiempo para observar efectos secundarios a medio plazo o a largo plazo. ¿Quién nos asegura que han pasado todas las pruebas? Pues los mismos que hacen las vacunas y los mismos que adoran a la industria farmacéutica. Porque no es no es adorar a la medicina precisamente si adoras a la medicina y te importa la medicina y le das valor a la medicina y te lo tomas como algo serio. No coges y dice semejante barbaridad como que tenga aquí esta cosa que me acabo de inventar y que es segura y que os lo podéis meter sin ningún tipo de preocupación y nada parecido. Y claro, la gente se lo creen porque tienen idealizados a los profesionales, porque para la mayoría de la gente el que alguien sea profesional en algo lo convierte en un dios al respecto. Lo cual es curioso porque además dentro de la misma profesión hay tantos científicos que opinan una cosa como que opinan exactamente la opuesta. Unos que consideran una cosa segura y otros que lo consideran muy peligroso. Unos médicos que tú vas al médico y un médico te dice una cosa y puedes irte a casa diciendo no, el profesional es él, es el que sabe, voy a hacer esto. Y vas otro día y no está ese, está un suplente o ese se ha muerto y está otro y te dice una cosa totalmente distinta a aquel. Y entonces dices, ¿cómo puede ser que yo valore exclusivamente como válida una idea solo porque me la ha presentado un profesional cuando dentro de esa profesión hay muchos criterios diferentes? Y con el tema de las vacunas, hay gente que es antivacunas en general y hay gente que es provacunas en general. Yo creo que eso de en general o sí a todo o no a nada, o sí o no a todo, suele ser un error. Casi siempre hay algo que matizar y entonces el ser provacunas y decir yo todas las vacunas me las meto o todas las vacunas son seguras es un error porque de hecho los propios diseñadores de vacunas te dicen existen todo este tipo de peligros. Lo que pasa es que muchas veces los riesgos que supone o que puede suponer son bajos en relación al beneficio que puede suponer el vacunarte ante ciertas enfermedades. Pero en otras ocasiones todo lo contrario, como ocurrió con la gripe A. Las farmacéuticas nos presentaron a la gripe A como una pandemia que iba a arrasar, que iba a causar millones de muertos en todo el mundo. Y claro, como las farmacéuticas son las profesionales, pues todos nos tragamos eso, todos los estados y gobiernos se tragan eso, aunque en realidad los estados y los gobiernos están agarrados por las pelotas, por las multinacionales farmacéuticas y otras. Pero cuando llegamos a ese nivel de hablar de la industria farmacéutica, que junto con la armamentística son las industrias más poderosas del planeta, cuando hablamos ya de esos niveles, ya los gobiernos y todas esas cosas no pintan nada. Son meros esbirros que o le compras a este o te hunde el país, te hunde la economía. O no te vende determinados medicamentos o le sube el precio muchísimo a determinados medicamentos. Te penaliza de diferentes maneras, si quiere, y te jude el sistema de salud, si quiere. Entonces, llegando a esos puntos, yo ya veo un poco medio absurdo el estar criticando a gobiernos y a no gobiernos, porque eso ya es, eso ya es la mafia, la mafia a unos niveles que da miedo. Entonces, a mí que me venga la mafia, diciéndome, yo me voy a forrar con esto, y te lo vendo, y es totalmente seguro, pues oye, tío, a mí alguien que se va a forrar con un coche, y me quiere vender un coche, y el coche lo acaba de fabricar y tal, y casi ni lo ha probado, se ha dado una vuelta, y me dicen, no, no, es seguro, es seguro, yo compuse las partes y todo, como cualquier otro coche, pasó todas las pruebas que yo le hice aquí en el garaje, y... en el garaje no, en el taller. E incluso me he dado una vuelta por ahí, eh, y no me ha pasado nada, así que esto es seguro. Claro, sobre todo te lo dice quien te lo vende, evidentemente. Y eso, a mí me choca que la gente se trae de semejante manera, una patraña de semejantes magnitudes, que ya no solo es en el caso de las vacunas, esto es como el ceniz de la tomadura de pelo, con este tema, pero en realidad nos venden todo el tiempo productos sanitarios, o sea, medicamentos, que nos dicen que no tienen efectos secundarios, que son seguros, cuando los acaban de elaborar hace 10 años, hace 5 años, o hace 15 años, o hace 20 años, y nos están diciendo que una cosa que lleva 10 años en el mercado, tú te la puedes tomar durante décadas, durante décadas de forma indefinida, y que no te va a pasar nada, porque ha pasado todos los tests y todas las pruebas que confirman su seguridad. ¡Hostia! Todas las pruebas serían, como mínimo, que ha pasado una generación, y que aquí no le ha pasado nada a nadie. Porque, constantemente, aparecen efectos no predecidos, que previsibles podrían ser, pero no fueron predecidos, no fueron observados en un principio, y se nos venden medicamentos que se consideran totalmente seguros, un caso, por ejemplo, es el Onebrazol, que incluso una mujer que trabajaba en una farmacia, medio se burlaba de mí, o se sorprendía de mi actitud de ser un poco reticente a tomar Onebrazol todos los días, como ella me sucedía. Y decía, esto es totalmente inocuo, vale, pues después de que ella me diga que es totalmente inocuo, yo tendría que creerle, porque ella es una farmacéutica, es profesional, y mi médico que me lo receta, es profesional. Y tantos que le recetan a tanta gente, son profesionales. Entonces, pues de allí a unos pocos años, se descubre que tiene el poder de favorecer la aparición de demencia, y puede causar trastornos cardiovasculares bastante severos. Y el caso del Onebrazol, es uno de tantísimos, y no se los venden como algo seguro, hasta el momento en que dice, ups, pues no, no era tan seguro. Y la gente, lo que me choca, es que es tanta ruga, que les sigue creyendo. Y les sigue creyendo en los tipos que se han cargado a mucha gente con sus medicamentos, que yo no digo que no haya que producir medicamentos, no digo que no haya riesgos siempre, no digo que a veces haya cierta urgencia, y se nos diga, mira, hemos hecho este medicamento, y bueno, a corto plazo no hemos visto varios problemas, pero bueno, a largo plazo no sabemos, pero es que existe esta urgencia, vale. Con el tema del COVID, entiendo que nos digan, existe cierta urgencia para crear una vacuna con esto, nos hemos saltado, no sé cuántos protocolos, la verdad es que tiene muy poca historia, y no sabemos muy bien cómo va a reaccionar la gente, cómo va a reaccionar esto dentro de un organismo, a medio plazo, o a largo plazo, es casi corto, decir unos meses, yo creo que incluso se puede llamar corto. Pero bueno, no podemos predecir eso, pero estamos en una crisis sanitaria de la hostia, hay un virus por ahí, y hemos hecho aquí unas vacunas. A ver qué tal salen, ¿te las quieres inocular? Pues toma, pero dejándonos claro de entrada, que estas, a ver, sabes, que hemos hecho todo lo posible por observar que esto no hacía daño, pero a saber, eso sería informar a la gente, eso sería que la gente se vacunase, pues se forma voluntaria y asumiendo el peligro que estos le han presentado, que estos le han advertido, que es su responsabilidad y su obligación, diría yo, como industria farmacéutica, como empresas que venden medicamentos, en decirnos, pues, hasta dónde ha sido eso investigado y que eso no puede predecir males mayores. Pues, nada, que, por un lado, me asombra el paletismo y la ingenuidad de la gente, a pesar de ver no sé cuántas veces cómo nos engañan las multinacionales y el interés en hacer negocio de industria farmacéutica, que se ve incluso en el desarrollo de las vacunas, de cómo los gobiernos y ONGs, organizaciones no gubernamentales, organizaciones en ánimo de lucro, están financiando estas vacunas, su desarrollo, en algunos casos, como en el caso de Moderna, lo financian por completo ese tipo de organizaciones y gobiernos, y no tiene ningún tipo de inversión privada, y que luego, además, estas empresas a las que estamos financiando los gobiernos y estas organizaciones en ánimo de lucro, luego nos que las hagan y digan, uy, gracias por ayudarnos, eh, con tantísimos miles de millones, ahora os las damos gratis, no, no, es que encima de financiar nosotros el desarrollo de esas vacunas, luego nos las venden por miles de millones de euros. Y encima, si vamos un poco más a fondo, nosotros hemos pagado con nuestros impuestos la formación de investigadores, de médicos, de científicos, que cuando terminan su formación pública, se van a trabajar a las empresas privadas que los contratan. Porque tampoco hay una empresa, una industria pública de desarrollo de medicamentos a gran escala. Hay ahí unos investigadores que hacen algunas cosas, pero no hay un sistema de salud del propio Estado que se asegure de que nadie nos está engañando ni forrándose a nuestra cuenta. Que al final sale más barato, yo creo, al tener un sistema propio de ese Estado de salud, que no tiene por qué ser totalmente hermético y no comprar cosas de otros sitios, pero creo que es más barato desarrollar un sistema de producción de fármacos y de investigación al respecto que estar todo el tiempo, toda la vida, comprando farmacéuticas que nos venden las cosas no a precio de coste, sino que se forran a nuestra costa. Pero claro, es lo que pasa, es lo que decía antes, que a esos niveles ya no es una cuestión del gobierno que al hacer esto es que no sé qué. Es que si haces eso, te machacan, te hunden. Y nada, que por un lado me fastidia la falta de todo que tienen las farmacéuticas, falta de ética y de consideración y de todo absoluta, que están muriéndose millones de personas en África, por ejemplo, por no tener acceso a medicamentos que cuestan 0, no sé cuántos euros, y se están muriendo. Y nos vienen las farmacéuticas y mucha gente a decir que son grandes filántropas y que ayudan a la humanidad, que están ahí para ayudarnos, dejando morir a cientos de millones de personas porque no les pagan lo suficiente. Y cuando van a hacer negocios, como el representante de Bayer a India y el presidente de India intenta conseguir que le rebaje un poco los precios y tal, porque no consiguen suficientes medicamentos para medicar a la gente, el representante de Bayer le dice yo estoy aquí para hacer negocios y para ver cómo me compras esto, no para ayudar a los indios. Le dijo así, explícitamente. Y aún siendo así explícitos muchas veces, la gente se sigue tragando las cosas que le dicen, como no te preocupes que esto es seguro, tú cómpramelo, hombre. Luego si te enfermas por esto, tengo yo otro medicamento que seguro que te ayuda para eso de lo que has enfermado. Y si este otro medicamento te causa otra cosa, no te preocupes que tengo aquí otro. Y así acabamos muchos, que yo empecé a medicarme y luego es una medicación tras otra medicación tras otra medicación para curarte el problema que te ha causado la anterior. Y nada, eso. Que te madura de pelo, que te arrua la gente, que jetas estos cabrones.